¿Qué es la Universidad de Castro Canazos? 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 Sí ¿Qué es la Universidad de Castro Canazos? ¿Qué es la Universidad de Castro Canazos? Entré en métodos cuantitativos, que es sinónimo de investigación de operaciones 1, investigación de operaciones 2, administración de la producción, presupuestos, proyectos. Estuve en localización y distribución de plantas, un curso que me fascinó. Y cada vez le buscaba un nuevo curso a la carrera que yo quería desarrollar, simulación, probabilidades. Bueno, a las finales desarrollé 19 cátedras. Esas 19 cátedras, como siempre digo, uno si conoce el material que está trabajando y tiene esa experiencia para poder desarrollar los cursos, no necesita más que un paio. Si hay pizarra y si no hay, a capela, como dicen. No es necesario tener tanto apoyo como algunos consideran, que si no tienen un PowerPoint, que si no tienen el libro, que si no tienen, todo el material no puede dar su clase. Yo digo, si lo tenemos, maravilloso. Es un apoyo. Pero nosotros como docentes tenemos que tener claro de que somos la voz delante del estudiante. Y eso es lo que cuenta. Nuestra voz, que es la que transmite nuestro pensamiento y nuestro conocimiento. Entonces, desarrollar la carrera, desarrollamos bastante la voz. Y Héctor, ¿qué funciones estás haciendo aquí en la Universidad Castro del Garazzo? Porque no solo sos docente. Ahora nosotros vamos a hablar de tu ejercicio docente, pero tenés otras funciones aquí. A mí me contrataron como director de ingeniería industrial para desarrollar la carrera, actualizar la carrera, porque está reconocida y aprobada por Conecun. Cuando comencé a trabajar en la mejora de los programas, de la media curricular y todo, entonces surgió de que la parte de matemática y estadística debería coordinarla preferiblemente. Yo creo que la estaba coordinando a otro de los compañeros. Entonces tomé la coordinación de matemática y estadística. Entonces ahora tengo las funciones repartirando. Coordinación de matemática y estadística y seguir desarrollando ingeniería industrial. El puesto cambió de nombre. Entonces me pusieron dirección de ingeniería industrial y matemática para acabar con los dos años. Pero Héctor, ¿nos ayudas también con la evaluación docente? Ah, sí. Ah, sí. Debería tener muchos proyectos aquí en la universidad. Bueno, como se sabe, hace un año comenzamos con el nuevo proyecto de evaluación docente. Pasamos del nivel 1 al nivel 10 rápidamente, porque hemos ido evolucionando mucho. ¿Qué quiere decir del nivel 1 al nivel 10? En un principio la evaluación docente se hacía de una manera que no era muy efectiva. Los porcentajes de respuesta que obtenía la universidad llegaban al 20% cuando mejor le iba. Y en este momento estamos llegando al 80% de respuesta y de captación de respuesta de los estudiantes que tenemos matriculados. Entonces, en ese caso, hemos hecho un avance en la forma de hacer la evaluación. Nuestras estudiantes hacen la evaluación docente directamente en su celular y automáticamente las respuestas pasan a la base de datos que tenemos y tenemos la posibilidad de hacer un análisis inmediato, si nos queremos ver de esa manera. También aquí en la universidad estoy con el nuevo proyecto de cátedras. Ya este cuatrimestre comenzamos con la cátedra de matemática 1 y matemática 2. Tenemos profesores coordinadores y todo el equipo de matemática está trabajando bajo un mismo objetivo, con una misma visión. y estamos buscando que sean conscientes de lo que están haciendo y que no sean míselas, sino que todos trabajemos de la misma manera. Yo les digo a ellos que no les estamos cuartando la libertad de cátedra. Porque algunos me dicen, es que la cátedra no corta esa libertad de cátedra que yo tengo. Le digo, la libertad de cátedra usted la tiene. Cuando usted está en el aula, sus experiencias, sus ilustraciones son muy propias. Ninguno de nosotros no la vivimos, pero si tenemos un material base, con ese material base que es el aporte de todos, podemos asegurarle al estudiante que va a recibir la misma calidad de curso, independientemente del profesor que le dé la materia. Esa confusión con lo que es libertad de cátedra se da en muchas instituciones, muchas universidades. La libertad de cátedra no es que yo tome todas las decisiones y de contenidos, porque mi curso responde a un plan de estudio, o sea, un perfil de salida. La libertad de cátedra es lo que usted dice. Que yo, con base en eso, que ha sido consensuado, puedo escoger formas para ayudarle al estudiante a aprender lo que ha sido consensuado. Yo creo que todos estamos muy conscientes en el país del problema que es la matemática, de cómo nos cuesta ayudarle a las personas a entender matemática, cómo la gente rechaza la matemática, y lo importante que es conocer la matemática para entender el mundo. Entonces, cuando yo pregunté aquí en la Universidad de Castro Carazo que quisiera entrevistar profesores de los que los estudiantes, o con los que los estudiantes aprenden, y me salió su nombre, y además de matemática, yo dije, bueno, esto sí es una novedad, porque, bueno, sabemos que a los profesores de matemática les tienen miedo, a la matemática les tienen miedo, y sin embargo su nombre salió por parte de los estudiantes por los recursos, bueno, posiblemente por usted y su forma de hacer, profesor. Pero también me mencionaba los recursos que usted usa. Usted ahora dijo, bueno, si hay recursos, qué bien, si no hay, también. Bien, pero, ¿podemos hablar de los recursos que usted sí tiene a disposición y cómo es que los usa? Bueno, yo siempre he dicho que el recurso básico, primordial, en un aula, es la pizarra. La pizarra nos da a nosotros un espacio para que nosotros podamos desarrollar nuestras ideas, y es una manera como el estudiante Perú, observando lo que uno hace. Pero el uso de la pizarra es de mucho cuidado. Por ejemplo, yo considero siempre que vaya a dar una clase, la pizarra. Me tomo un tiempo para medir la pizarra, porque yo tengo que calcular que cada pizarra me alcance para completar lo que yo quiero desarrollar. en esa clase, en ese tiempo. En el tema que vaya a tocar en el momento. Si voy a tocar el tema A, que la pizarra sea suficiente para desarrollar el tema A. Luego puedo cambiar al tema B, al tema C, al tema D, pero que cada tema tenga una pizarra para desarrollar. No mezclo los temas. Lo explico. Yo tomo la pizarra y la migo. Y yo digo, ok, tengo todo programado en mi mente. Y comienzo a desarrollar la clase. Lo primero que hago es dividir la pizarra. Porque uno cuando divide la pizarra, puede desarrollar contenido en una parte de la división de la pizarra, y en la otra parte puede interactuar con situaciones específicas del tema que uno está desarrollando, que se genera con el grupo. Entonces, en ese tanto, les voy ordenando todos los contenidos. Considero que el tamaño de letra que uno use, los colores, como los... ¿Y qué plan dice aquí? ¿Cuáles los colores? Me gusta siempre tener diferentes colores, porque con cada uno de los colores ilustro algo diferente. Ahora puedo reforzar algo que me interesa, como el color rojo, como para que no lo olviden, un problema con color negro, pero su solución con color azul. Entonces, de una u otra manera, me voy tratando de ordenar al estudiante mentalmente lo que estoy desarrollando. Porque yo considero que en la medida en que la pizarra esté ordenada, a sí mismo se le ordenan las ideas al estudiante. Y hace mucho tiempo escuché a una psicóloga que estaba dando una conferencia y ella decía que el aprendizaje es tan... que cuando un estudiante está en un aula, él tiene una imagen de la pizarra en su cerebro, como una fotografía. Y que luego, cuando el estudiante quiere recordar algún punto específico, él puede hacer uso de esa imagen que tiene en su cerebro. Pero muchos docentes la imagen la tienen muy desordenada. O sea, la pizarra la desordenen tanto que la imagen que tiene el estudiante va a ser igual de desordenada y no van a entender. Yo le digo a ellos que traten de ser lo más ordenado posible en ese medio. Cuando desarrollan cursos de matemática, cursos de estadística, que son muy cuantitativos, el orden les ayuda. En la pizarra trato también de hacerles dibujos, ilustraciones, en cursos más avanzados de la carrera. Cuando les doy un curso de administración de la producción y tocamos el tema de inventario, entonces les dibujo cómo funciona un inventario, cuáles son los elementos que están en juego en el momento de evaluar un inventario. Entonces les trago, por ejemplo, un iceberg ilustrándole que los problemas que uno ve son las puntas del iceberg, pero debajo del lago están toda la serie de problemas, pero me tomo el tiempo. Yo sé que puedo tomar una imagen de internet, pero no es lo mismo que ellos me vayan indicando a mí cuáles son elementos que ellos consideran que se deben tomar en cuenta. Entonces yo les voy agregando a esa... Vás construyendo la imagen con la conversación y los aportes de los estudiantes. Es toda una didáctica del uso de la pizarra que nos estás compartiendo. ¿Dónde aprendiste a esa didáctica? Yo comencé a dar mis clases y mi modelo fue mi hermano. Mi hermano tiene más años que yo de estar en docencia y llegué a ser su asistente en la universidad. Era profesor en la universidad cuando yo estudiaba ingeniería industrial en la Fidelitas, fue eso. Y cuando él tenía que hacer algo y no podía ir a la clase, entonces me decía ¿Me puedes cubrir en esta clase? Yo le cubría. En un principio le cuidaba exámenes. Ya luego le cubría las clases. Entonces él me decía ya tú has ido a algunas clases donde yo desarrollaba los temas. Ahora tú puedes darlo. Yo le dije más veces, puedo darlo. Yo iba a sus clases cuando comencé a dar docencia. Yo iba a sus clases en una universidad y yo daba la clase en otra universidad. Pero yo aprendía de él. Tuviste un mentor. Sí. Él fue el que me metía en esta odisea, en este... Es importante, vos sabés, tener mentores para hacer las cosas bien. Y ya luego yo comencé a desarrollar mi propia forma de ejercer la docencia. Y como era ingeniero, el ingeniero es muy detallístico, muy cuidadoso, muy ordenado. Entonces mezclo la ingeniería con la docencia. Porque yo digo he aprendido tantas cosas de ingeniería, de ser productivo, eficiente, controlar la calidad de las cosas que uno hace y lo que hacen las empresas. Entonces tengo que llevar ese conocimiento de ingeniería a la pizarra, a la aula, a la docencia, a lo que me gusta. Y fue una buena mezcla. ¿Tu hermano era ingeniero también? No, él es administrador y contador. Y bueno, tiene cualquier cantidad de preparación también. ¿Es de familia eso de la preparación? Sí. ¿Es de familia eso? Me gusta muchísimo eso de cómo estás transformando el uso de la pizarra porque a veces pareciera que la pizarra es un recurso de aprendizaje del siglo XX, pero no. Sigue siendo un recurso para el aprendizaje en el siglo XXI, pero sobre todo tan cuidadoso y tan planeado y tan... pensando que el estudiante, en la mente del estudiante como lo estás haciendo. Sin embargo, también me dicen los estudiantes que usas herramientas del siglo XXI y que usas también tecnología y que haces una mezcla. posiblemente esa mezcla es lo que te da ese éxito que tus estudiantes reportan. ¿Qué tecnologías usas y de dónde están? ¿De dónde salen? ¿Venera tecnología? Yo uso todo lo que conocemos. Internet, videos, software, aplicaciones, pero como estamos en un aula y todos nuestros estudiantes tienen su celular a la mano, entonces, en los últimos cuatro trimestres hemos estado desarrollando las clases con el apoyo de las apps. En nuestro celular, casi, el 99,99% podríamos decir así, nuestros estudiantes tienen celulares y también tienen internet, acceso a internet con sus planes o bien la universidad les ofrece el internet gratuito para uso de ellos. Entonces, hay cosas de que ellos se conecten de su celular y en Play Store puedan descargar las aplicaciones, las apps que yo les digo que puedan descargar. La mayoría de las apps son gratuitas, pero igual, ellos, si quieren usar apps más avanzadas, pueden usar apps pagando, pero yo les digo por el momento que las clases son más que suficientes con todo lo que hay a disposición. Las clases de estadística, todas las distribuciones estadísticas están en las apps, los hacen los cálculos, los hacen las gráficas. Lo que demoramos en desarrollar un ejercicio de manera tradicional 20 minutos en el app son segundos, pero yo les digo a ellos que si bien el app nos muestra paso a paso cómo se hacen más cosas, ellos deben saber realmente el procedimiento para desarrollar cada uno de los ejercicios. Entonces, por eso, la pizarra es mi aliada, porque en un principio yo les explico, les desarrollo todos los procedimientos, técnicas, teoremas, principios que deben conocer. les refuerzo, los pongo a ellos a que trabajen resolviendo aplicaciones y una vez que ya veo que tienen el conocimiento, que conocen la técnica, entonces les digo que tenemos una aplicación que puede hacer eso. Porque en una realidad empresarial tenemos que tener presente que no tenemos el tiempo para desgastarnos en procedimientos que no le van a agregar valor a nuestro trabajo, a nuestras decisiones. y en esta era tan competitiva tenemos que tener los resultados lo más rápido posible y las apps y los software y toda esa tecnología que tenemos a disposición tenemos que saberla usar. ¿Y saber dónde está y cómo tener acceso? Porque yo les digo, si sabemos solo teclear, ustedes saben convertirlo en unos analfabetas tecnológicos. No van a tener idea de cómo se desarrollaron las apps, pero el que sí lo sabe es el que desarrolló la aplicación. Ese sí conoce mucho la matemática, mucho la estadística, pero ellos tienen que conocer los procedimientos tradicionales hasta por el momento. En el futuro ya veremos qué sucede con toda esta disrupción que se ha venido dando en diferentes áreas y lo que es Waxon, que es como algo más que internet. Waxon, le digo a mis estudiantes que Waxon en el futuro lo sabe todo y está alimentándolo para que controle de una u otra manera todas las decisiones que se puedan tomar. Y en el área de educación es como hacerle la pregunta que uno quiera a la computadora a esta tecnología y ella le va a dar las respuestas inmediatas. Entonces, a la espera de que eso llegue y que sea para el mundo o para los portales, ellos tienen que aprender a hacer las cosas. Sin duda y comprender, es una forma de comprender el mundo también. Héctor, te agradezco muchísimo que hayas sacado tu tiempo, que hayas venido a conversar, a dialogar aquí con nosotros, a compartir de una manera tan generosa tu experiencia docente para que otros colegas docentes podamos aprender también entre unos y otros. Muchísimas gracias. Gracias a usted para haberme invitado y en la medida en que le pueda ayudar con mucho gusto siempre estamos dispuestos a colaborar con el aprendizaje, buscar las maneras de llevar la docencia a un nivel que sea diferente al tradicional. Por muchos años se ha hecho educación, pero hay cosas que se han hecho de la manera incorrecta y es el momento de que personas como usted que tomen esta iniciativa de buscar estas causas de problemas educativos y también estas nuevas formas de ver la educación es muy importante en la disrupción y en la docencia desde hace muchos años hacia falta. Hacia falta. Muchísimas gracias Héctor, de nuevo. Y a ustedes les agradezco muchísimo que hayan compartido este diálogo donde hemos visto cómo en la educación en el siglo XXI podemos echar mano de tecnologías tradicionales como aliadas como dijo nuestro invitado de hoy de tecnologías digitales para acompañar a nuestros estudiantes en su aprendizaje. Nos vemos en el próximo programa de Disrupciones Diálogo sobre Docencia. ¡Gracias!